¡Volta, hombre! ¡Arriste y te paga! ¡Volta, hombre! ¡Arriste y te paga! ¡La que yo me beba! Al cabo de un rato se aumentó la cuello Y el que tenía plata salió de una vuelta Me dejó sentado aquí en esta mesa Me llevaron preso a la fortaleza Ahí está la historia de un amigo mío Me dejó sentado con tremendo leo Amigo maldito, amigo refuerza Ayer es la tercera va a ganar la cuenta Y llego a listas picantes Buena. Cientí acá quiero. ¡Buena! Cientí acá a mi lado No te aburrían pídenla Que yo tengo plata Para pagar todo Señor Gandinino, si corto botella, hay carita que paga la que yo pagaba Al cabo de un rato, se aumentó la cuenta, y el que tenía plata, salió de una vuelta Pero yo soy parado, alguien en esta mesa, y me llevaron preso a la fortaleza Ahí está la historia, de un amigo mío, me dejó sentado, a un tremendo leo Amigo mardito, amigo refuerza, alguien en esta quince, pagaría la cuenta